Llevo demasiado tiempo viviendo en este lugar. He pasado tres largos años rodeado de puros idiotas. Éramos unos niños. Nosotros no sabíamos nada. Si hubiera sabido de la existencia de esta gente, no sería esta clase de idiota, ni sería el desgraciado que soy ahora. Es tarde para mí. Ya no sé qué es correcto o no. Pero la única opción que me queda es enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y como guerrero, debo cumplir con mi misión hasta el final. ¡Rainer! ¡Hagámoslo! ¡Aquí! ¡En este instante! ¡Sí! ¡Enfréntame si quieres! ¡Estoy decidido a llevarte! ¡ lif pressed! ¡No! ¡No! ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Fugen de mí! ¡Myrthold! ¡Ah! ¡Saben! ¡Meten de ahí! ¡Saben! ¡Meten! Voy a volver a mi querido hogar. Ese es mi objetivo. Y es lo único que pienso. Bertolt. Jaime. ¡Son unos malditos traidores! ¡Eren! ¡Soldados! ¡Alejense de la muralla! ¡No atrapa a Evil! ¡También tiene a otro soldado!